Este es un dulce que se llama el sneka, yo te lo enseñé, otro bañado con glacé y este es con azúcar, acá en Lübeck, a ver, eso parece que fuera como un pan integral, es otra receta, a ver, con un poco de nuez, y esta es la famosa rababa. Es como un apio, es muy común, es un chola, chola, chola quiere decir un jugo con un poco de agua con gas. Este Egger es la empresa de Lübeck que te hace estas tortas deliciosas de chocolate con marzipan, que es el mazapán, acá hay otra, es una clásica de Egger. Bueno, todo decoradito con el nombre, todo muy lindo, y acá están los famosos terroncitos de azúcar, mira. Gracias. 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 Gracias.